Tengo con la mano bien arriba, y arriba, y arriba, y dice Nadie eres guachín Servillero me rebotaron mil veces, te bailes con chetos Nuestros lugares me dieron salida, por y con zapatillas Hasta no puedo ir a buscar laburo, porque no tengo dirección Porque al decir que soy de la 21, creen que soy de lo peor Servillero me para en homilico, cuando se les canta Si no es por flaco, por gordo, negrito, por potación de cara Y si es que ando distinto, elegante, o por ser traficante Y si en mis brazos llevo tatuaje, o porque estuve ya en la cárcel No, no nos señalen, no, por servillero Como si fuéramos ratas del río Anchuelo Porque no vienen y recorren mis pasillos Para ver el hambre y el frío de nuestros niños Y no nos metan a todos en la misma bolsa Como que de este gran país somos la deshonra Tenemos nuestros estudiantes egresados Arquitectos salvagiles cartoneros Sin un futuro, por servillero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!